¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Pues el día de hoy la alcaldesa Betty Price está tomando un breve descanso y es por eso que el día de hoy vamos a hacer una apertura de este video informativo para todos ustedes en vivo a través de las cámaras de nuestros amigos del Departamento de Bomberos. Pero antes de eso, déjenme los busco para yo unirme a este famoso, a esta famosa fiesta. Así que estoy buscando aquí mi teléfono para encontrarnos. Ya me encontré. Déjenme uno a esto también. Ahora sí nos agregamos y ya estamos todos juntos en esta fiesta donde todos nos estamos viendo. Bueno mis amigos, pues yo soy su amigo servidor, el oficial Daniel Segura con el Departamento de Policía de Fort Worth y en esta tarde queremos seguirles informando de lo que está sucediendo en la ciudad de Fort Worth. Les pedimos que se sigan lavando las manos, que no se toquen la cara, que si tienen que toser, que se cubran con su brazo y asimismo que siempre carguen algún pañuelo con ustedes para que se protejan si tienen que estornudar. Yo cargo pañuelos todo el tiempo porque sudo todo el tiempo. Ese soy yo. Pero bueno, el día de hoy queremos platicar de los eventos o actividades que pueden hacer para este fin de semana. Y por eso tenemos aquí a la directora de las bibliotecas de la ciudad de Fort Worth y le damos una gran bienvenida a Manja Shore. Welcome to this live Facebook. Thank you, thank you. Hola. So the city of Fort Worth and many of our bilingual viewers would like to know, okay, so what can we do over the next days? Yes, thank you. I want to talk about the libraries, but before I do that, I want to let everyone know that all the libraries and community centers will be closed for another week. El primer aviso muy importante para que todos ustedes lo tengan muy en mente es de que todas las bibliotecas van a estar cerradas por las siguientes fechas. Van a estar cerradas hasta el día 3 de abril y se abrirán el lunes 6 de abril. Y esto es por instrucciones que todo el estado ha estado dando. Entonces recuerden, las fechas que las bibliotecas estarán cerradas hasta abril 3 y se abrirán de nuevo hasta el lunes abril 6. But don't worry, Daniel, because I know a lot of people love their books and they love their DVDs. So I want to let everyone know that we are working on curbside service sometime in April where we bring it to you and you don't even have to get out of your car. Y ella dice, no se preocupen amigos y amigas porque ella entiende y sabe que todos ustedes aman y les gustan sus libros, también sus DVDs y están ellos preparándose para darles el servicio así en la banqueta afuerita de la puerta para todos ustedes y nos trae algunas novedades. Great. However, until then, I would like to tell you about everything we have for you that you can find online without ever having to come into the library. Y con eso, ella nos va a decir muchas opciones que todos ustedes tienen para que reciban toda esa información sin tener que salir de su casa ni tampoco poner un pie en una biblioteca. So if you have an e-reader, like a Kindle, this is my personal one, or you have an iPad or a tablet or a phone, you can get books for free from the public library. Si ustedes, amigos y amigas, llegan a tener un dispositivo electrónico como estos que se llaman Kindles o también los famosos iPads o incluso su teléfono celular, usted puede recibir todos estos libros a través de estos dispositivos. So if you are interested in doing that, either to read a book or listen to a book or watch a movie for free, you'll need to go to fortworthlibrary.org to get instructions. Así que si usted quiere leer un libro en un dispositivo, escuchar música o ver alguna película en uno de estos dispositivos, lo único que tiene que hacer es visitar el sitio de internet que es fortworthlibrary.org. Y esta información la vamos a poner en el video arriba. Yes, and if you don't have a library card, you don't need to worry. You can sign up for a free library card also at fortworthlibrary.org and you can start using it immediately. Y si ustedes no tienen una tarjeta de la biblioteca, no se preocupe, calma, calma, porque usted puede recibir una el mismo día de hoy solamente visitando el sitio de internet fortworthlibrary.org. Y también, mis amigos, no se preocupen, calma, que no panda el cúnico, porque tienen libros y mucho material en español en todos estos recursos. Y también, ¿sabe qué? Hasta le pueden ayudar a los chiquitines, los semiadultos y los más grandes con sus tareas de la escuela y todo también en español. Also, you should like us on social media. Whatever you like to use, YouTube, Facebook, Instagram, we are creating a lot of content for you and your family, including trivia games, reading stories to kids. We're going to have English and Spanish lessons and even stream live music. Así que, mis amigos, si usted no se ha unido a las redes sociales de las bibliotecas de la ciudad de Fort Worth, lo invitamos a que lo haga. Ellos tienen el canal de YouTube, tienen Facebook, Instagram y también Twitter, donde también estarán teniendo un contenido amplio de toda la información. Van a tener juegos de trivia. Van a tener juegos también para todos los niños y también toda esta información al alcance de todos ustedes en inglés y en español. And lastly, we want to hear from you. So, as you are reading and exploring, please use the hashtag Fort Worth Reads so we can help you create community even while you're inside your home. Así que también ellos quieren saber de todos ustedes. Así que cualquier publicación que ustedes utilicen, utilicen el hashtag que says Fort Worth Reads. También lo vamos a incluir aquí en el video para que ellos también se enteren de lo que ustedes están haciendo. What was that? Hashtag? Hashtag Fort Worth Reads. Thanks for using the library, everyone. I also... Yes, sir. You mentioned earlier about cooking lessons. Yes, thank you. We like to eat. Le pregunté, hace unos minutos algo comentó de comer, porque a mí me encanta comer. A ver, ¿qué información nos tiene? It's true. I like to eat, too. So we know we can't go out to eat nearly as much as maybe we did before. And so there's two things we're going to be doing. We're buying a lot more cookbooks that you can get on your e-reader or your iPads. You can use those as you think about recipes and ingredients that you'll need. And then on our social media channel, we're going to be doing some cooking lessons. Ooh. Bueno, mis amigos, si usted no sabía cocinar, no se preocupe, que no se le queme el agua, porque ellos van a tener recetas día con día, recetas nuevas y también videos instruccionales donde usted puede aprender a cocinar con unos pasos muy seguros con todos ellos. Wow, I never imagined so much info that the public library has. Well, remember, you pay with your taxpayer dollars for the library as well. So I want you to use this resource even while we're closed. Ella nos comenta algo muy importante que todos ustedes, si usted, el que me está viendo aquí allá, todos ustedes pagan sus impuestos a estos servicios de la biblioteca. Así que no se preocupe, se queda en casa, pero tiene todos estos recursos al alcance de sus manos. Hashtag. Hashtag. Fort Worth Reads. Bueno, mis amigos, gracias por toda esta información. I guess we'll see you next week, probably, right? Yeah, bring me back. I'd love to talk to everyone. Y gracias a los amigos Gracias. del Departamento de Bomberos por ayudarnos a hacer estos famosísimos y muy entretenidos Facebooks en vivo para todos ustedes en español. Gracias y nos vemos. Adiós. Gracias, adiós. Gracias. Gracias.